¡Ay, divertidísimo el juego con Blue Demon y con Leone y la guapísima Susana de Azayas, mi amor! Buenísimos pa' pintar, ¿eh? No, y hablando de guapísimas, damas y caballeros, esta noche en la parte musical tenemos a otra belleza. ¡Ella es Graciela Beltrán, aquí en Noches con Platanito! ¡La Isla! A placer, a placer escojo cada vez que quiero un buen semental. Me cansé de entregarte todo lo que un alma buena te podía entregar. No supiste amar, te entregué, te entregué mi corazón, mi cuerpo y todos mis secretos, pero se acabó. Destruzaste mi alma porque tú siempre supliste mi inseguridad. Ahora mírate, ahora que no estoy contigo me suplicas que te dé el perdón. Pero mírame, esta mujer que abandonaste y lastimaste, ya no siente amor. No valoraste, que aparte de entregarte lo que te saciaba, tengo un corazón. Púrate, púrate, púrate con tus mentiras, con tus egos y tu vanidad. Yo cambié, soy autosuficiente fuerte y creo que tengo la capacidad De ser una mujer que encuentre a cualquier hombre que me sepa amar, que me dé calor. Solo hay un cruel detalle que después de amarte, ya no supe amar. Púrate, púrate con tus mentiras, con tus egos y tu vanidad. Yo cambié, soy autosuficiente fuerte y creo que tengo la capacidad De ser una mujer que encuentre a cualquier hombre que me sepa amar, que me dé calor. Solo hay un cruel detalle que después de amarte. Ya no supe amar. ¡Agué! Fuerte el aplauso para Graciela Beltrán. Gracias a todos ustedes. También gracias a Blue Demon Jr., a Susana Heria Sayas, a Mario Corleone y a Jorge Antolín por haber estado aquí en Noches con Platanito, y sobre todo a ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. ¡Ay, güey!